Tania. Oye, si me hace que si estás equivocado, ¿eh? No, señorita. Mentílicese, por favor. Necesito que te pares. Te estoy hablando en serio. Necesito que lo hagas. Amiga, si necesitas algo más, me avisas, me marco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me comparte este viaje ahorita? Ya va a llegar, de hecho. Ok, perfecto. Va, se aviso entonces. Ok. ¿Pedro? Tania. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Disculpa, ¿no tienes un cable para conectar el teléfono? No, no, señorita. No, discúlpeme. Así, se la debo. Oye, se me dice que sí estás equivocado, ¿eh? No conozco esta parte. Como le comenté, igual estoy tratando de tomar una ruta externa. Tienes que regresarte. Eh, si me gusta, ahorita voy... Hago reversa. Amigo, dale, regrésate, por favor. Necesito bajarme. En serio, por favor, déjame bajarme. Sí, señorita, tranquilícense. Necesito bajarme aquí ya. Por favor, tranquilícense. No, señorita, tranquilícense. No, señorita, tranquilícense. La venían siguiendo. La venían siguiendo desde que la subí. ¿Cómo que me venían siguiendo? Un hombre de chamara roja con negro. La venían siguiendo y no se dio cuenta. No quise decirle para que no se pusiera... ¿Y por qué no me dijiste nada? Para que no se pusiera más histeria. No sabía que se iba a poner así. Discúlpeme. Perdón. ¿Qué pasó? Ya se fue. No, no quise asustarla. Muchas gracias.